Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. En uno de los celulares secuestrados, Emilce. Terrible. Hay de todo y lo que se sabe en este caso es que no se sabe absolutamente nada. Que cada vez hay más declaraciones, más confusas. Mismos testigos que declaran una cosa y luego ante otra jueza declaran otra cosa. Bueno, no trascendió a quien de los detenidos pertenece esto que acabamos de decir. El teléfono con pornografía y fotos de mujeres muertas. Por la desaparición de Loan, recordamos, están presos Carlos Pérez, Victoria Cailava, Mónica Millapí, Daniel Ramírez, Antonio Benítez, que es su tío, Walter Maciel, el comisario del pueblo, y Laudelina Peña, su tía. Son 27 los equipos secuestrados entre teléfonos y computadoras. Del análisis que se hizo del teléfono de Laudelina Peña, la tía de Loan, ahí se encontró, y sí podemos decir, el chat con María Victoria Cailava, la exfuncionaria municipal, en la que ella la invitaba, Laudelina, la invitaba a comer al mediodía del 13 en nombre de la abuela Catalina, que es el día que desaparece Loan después del almuerzo. Bueno, mismo teléfono el día de la desaparición de Loan, apenas unos minutos después, Laudelina habla con su pareja, Antonio Benítez, aparece una llamada perdida de él, y después una comunicación que dura nueve minutos. ¿Qué se dijeron? No sabemos, porque el teléfono no estaba intervenido en ese momento. Lo que sí se sabe es, por los registros, cuánto duró la llamada. Muy poco tiempo después, momentos después de que empieza la búsqueda de Loan, se da esta llamada de nueve minutos. En cuanto al teléfono del capitán de Navío Carlos Pérez, hay datos importantes, porque el 13 de junio, cuando desaparece Loan, a las 3 y 7 minutos, el capitán busca en internet un mapa de la provincia de San Juan. Y seis días después, el 19 de junio, lo llama al ex comisario Walter Maciel, hoy también preso por encubrimiento, y le pide que custodio su casa, porque temía que le implantaran pruebas en su contra. Bueno, en uno de los teléfonos de estos 27 que dije que se incautó y que se está peritando, hay material pornográfico, hay fotos de chicos no tan chicos como Loan, pero sí menores de edad. Pero hay una duda, porque ese teléfono lo que tiene es que hasta agosto del 2023 tenía un tipo de contenido, como si fuera un perfil de un usuario, y después se empieza con todo esto. Lo que sospechan es que quizás esto fue plantado. No sería la primera prueba plantada en todo este caso. Y el último momento es que renunció el ministro de Seguridad de Corrientes, que hasta ahora nadie lo había escuchado hablar ni aparecer. Yo no sabía que existía ese señor. Bueno, renunció el ministro de Seguridad de Corrientes, y lo que da la idea de que hay una cosa muy endeble con respecto a esto, es que cuando lo tenía la justicia de Corrientes, se dijo que cuando esto pasara al fuero federal, iba a ser llevado de mejor manera, más seriamente. Ayer se conoció un audio de la jueza que lleva adelante la causa, pidiendo, o sea, públicamente, si había testigos que acercaran pruebas. O sea, algo que parece como que estás en bolas total, si estás necesitando salir a decir eso. Qué bravo. Las vueltas que va a seguir dando este caso. Hay un punto donde todo te sorprende, y otro en el que ya nada sorprende, ¿no? En estos giros impensados. Mientras tanto, Javier Milei viaja a los Estados Unidos nuevamente. Lo quiero preguntar, no es chicana, es pregunta. Al principio, me parece que parte de la comunicación hacía mucho esfuerzo por demostrar que viajaba en aviones de línea, que sacaba las fotos sentado en un asiento en business, pero en un vuelo de línea y que no le hacían gastar al Estado. Digo, porque ya son muchos los viajes a recibir distinciones con decoraciones, como la de Brasil, que le auguraba inmortalidad y mucha fuerza con las mujeres, y una vacuna contra la homosexualidad. Si no recuerdo, Eduardo Bolsonaro elijo. Pero hoy son vuelos privados para eventos con millonarios, que no configura una bilateral o una reunión. Es un tema más personal. Digo, porque mientras tanto está el tema AFA, Sociedades Anónimas, tira un tuit y de golpe pone a discutir en la previa de la final de la Copa América. Nunca la AFA fue muy clara en que no quería, pero hay algunos actores dentro del mundo del fútbol que estaban interesados. Te mezclé todo, pero bueno, es para hablar del viaje de Milley a Estados Unidos. El viaje de Milley esta vez es a Idaho. Va a participar de un evento que reúne a multimillonarios, se llama Campamento Sun Valley, y lo organiza un banco de inversión. Es el viaje número 11 desde que asumió al exterior. Estamos hablando de seis meses de presidencia, 11 viajes. Ninguno hasta ahora tuvo un carácter oficial, o sea, de participar. De hecho, el que debiera haber tenido carácter oficial, que fue el del Mercosur, fue al que no asistió y asistió a un encuentro con Bolsonaro, que es ex presidente. Bueno, de acuerdo al gobierno, Milley fue invitado por estos organizadores, va a ir con su hermana, que es secretaria general de la presidencia, Carina Milley. Lo va a acompañar también el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de asesores económicos, Demian Reidel. Voy a destacar un dato que es, se logró con pedido de acceso a la información, nada más y nada menos, aunque acá también hay un tema, porque hay muchas cosas que se están pidiendo con acceso a la información pública, y desde el gobierno te dicen que por seguridad hay muchos datos que no dan, nombres de gente que visita Casa de Olivos. Después de que sí salió la lista. Exacto, pero te dicen que no van a dar porque es una cuestión de seguridad, cuánta gente hay, a qué hora entra, a qué hora sale. Bueno, eso está contemplado por ley que debieran darlo. Sacando eso, el viaje, por ejemplo, que hizo España, que fue para ir a la convención de Vox, por ese viaje se gastaron poco más de 78 millones de pesos para poner en marcha el avión presidencial. Ahí fue con el avión presidencial. En hospedaje del presidente y su delegación se gastaron un poco más de 13 millones de pesos, y unos 5 más en viáticos, y otros casi 10 más en traslados internos. Todo ese dinero, esto es información pública, salió de la Secretaría General de Presidencia. Esto me parece que tiene que ver con, ellos tienen una manera de no solamente gobernar, sino de vivir muy de acuerdo a lo que ellos creen. Tengo la sensación de que lo hacen muy amparados en que están en una primavera, siempre hay una primavera, viste que se hablaba de son 3 meses, son 6 meses, se extiende la primavera, me parece que se extiende por demás, teniendo en cuenta los resultados mágros que están mostrando, pero da la sensación de que confían en que esto va a durar mucho, porque la verdad es que si vos te pones a pensar con otro presidente, cualquiera que haya sido otro presidente, te cuidarías un poquito más, sobre todo este nivel de gastos, y cómo llegaron, hablando de la tuya, la nuestra, nosotros estamos pagando un montón de cosas que, la verdad, no me hacen gracia sentir que las pago. Yo entiendo que posiblemente no estén midiendo las consecuencias, pero hay otras cosas, otras alarmas que empiezan a sonar, que tienen que ver, no con, odio este concepto, pero es el que me sale ahora con los ciudadanos de a pie, que tiene que ver con los que lo bancaron desde un comienzo, que fueron los bancos. Bueno, hoy por hoy hay una pelea muy grande con un banco en particular, porque los apuntó el presidente Vilei al Banco Macro, porque dice que lo quiere desestabilizar por algo que hizo el Banco Macro, que está dentro de las leyes de juego de un banco, que es cuando ve que va a perder guita, echa mano a sus herramientas y dice, yo quiero asegurarme esta guita, y eso implica, según el presidente, eso hizo que el dólar subiera. No tiene ninguna relación, te lo explica cualquier economista, no hay una relación directa entre una cosa y la otra. ¿Y quiénes le creen eso? Hay gente que sigue creyendo cada explicación. Tuvieron que seguir, no el presidente del Banco Macro, sino el presidente de las entidades bancarias, a decir, ningún banco está desestabilizando a este gobierno y no estamos haciendo nada para que esto caiga. O sea, lo que hicimos fue, dentro de las leyes financieras, que bastante los benefician, bueno, ejercieron una, hicieron una y dijeron, bueno, este botón lo voy a tocar. Ese botón que tocaron, el presidente le atribuye que por eso subió el dólar, no tiene relación directa. Y si hubiera estado en un rol opositor, diría que un gobierno zurdo no se banca, no sé, las leyes de mercado, fin. Lo cierto es que abrió, las últimas semanas abrió muchísimos frentes porque está enfrentado con el FMI porque dijo barbaridades de Valdés, un funcionario chileno, que el FMI le pide al gobierno que ese 2% de depreciación del dólar mensual ya no alcanza, debiera ser más, de aumentarlo, debiera ser más rápido. Caputo dice que no. Caputo sigue diciendo que van a llegar un desembolso del FMI, unos crocantes dólares. El FMI dice abiertamente que no, que no hay ninguna negociación de un nuevo desembolso en vista y lo que está pidiendo es una devaluación. Una devaluación traería, ¿qué? Que suba la inflación. Bueno, el gobierno dice que no lo va a hacer, el FMI dice que dinero para darnos no tiene, el FMI sigue diciendo que no debe caer sobre los más pobres tanto el peso de este ajuste. Bueno, en esa situación estamos, se va a Estados Unidos a Idaho. Fuerte, muy fuerte. Yo creo que, respondiendo a la pregunta de Clemen, de quienes le creen, el apoyo que tiene Miley, todavía sustancioso y visible, no requiere de sintonía fina, o sea, no es que decisión a decisión, polémica a polémica, frase a frase, apoyan, entienden y están de acuerdo con todo, sino que es el paraguas más general de hay que dejarlo, recién empieza, dejarlo que aplique su receta, su manera, el estilo da lo mismo, las formas dan lo mismo, este quilombo viene hace mucho y nadie pudo. Creo que es una mirada indulgente y más generalista que... Porque, de hecho, muchos de los argumentos que declama Miley los dice él solo, o sea, la inflación del 10.000%, nadie se atreve a decir una barbaridad así, la dice él y nadie lo respalda abiertamente, por nombrar algunas de las... De los tantos frentes que abre, como las peleas con China, con Brasil, con España, con Bolivia, etcétera, etcétera. En un ratito, nada más, vamos a tocar tema Copa América, porque no hablamos de Argentina. Es verdad. Acá esquivamos elegantemente la final de la Copa América. Así que en un ratito nos vamos a meter con el tema y volveremos a hablar de la final.